El libro que estamos presentando es educación y violencia de género, una mirada a la experiencia y a la convivencia en las escuelas. Las autoras son la doctora Elsa Carrasco Lozano y la doctora Adriana Carro Olver, ambas docentes del 2º grado de educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Este libro fue editado por Geriza y por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tenemos a cuatro personas en esta mesa que van a participar en la explicación y los comentarios de este libro. Las dos autoras y dos comentaristas, la doctora Aurelia Flores Hernández y el doctor Felipe Hernández Hernández. Vamos a dar inicio con la doctora Aurelia Flores. Voy a leer una síntesis de su currículum. La doctora Aurelia Flores Hernández es doctora en Antropología por la Universidad Laval, Quebec y Canadá. Maestra en Desarrollo Rural por el Colegio de Postgrados en Ciencias Agrícolas del Campus Montecillo de Texcoco, Estado de México. Es también licenciada en trabajo social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se ha especializado en estudios acerca de las mujeres rurales en el Centro Internacional Mashka en Telamita, Israel. Estancias Internacionales en Canadá y Telamita. Es autora del libro Marcas de Género, Universidad, Educación y Violencia y el libro A las Mujeres por la Ley, No Nos Tocan Tierras. Género, Tierra y Trabajo, Inmigración en Tlaxcala. También ha escrito varios artículos en revistas indizadas y arbitradas de tiraje nacional e internacional que versan sobre el tema del interés, las relaciones y desigualdades de género. La doctora Aurelia también tiene distinciones. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Tiene un perfil deseable PRODEP. Tiene medalla de honor y el reconocimiento como la mejor estudiante del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que otorga el Ateneo Nacional de Ciencias y Tecnología. Tiene reconocimiento universitario por enaltecer el trabajo académico al obtener el promedio más alto de su generación, otorgado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en los periodos 1994 y 1998. Tiene mención honorífica en tesis de licenciatura y maestría. La doctora Aurelia es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarios sobre Desarrollo Regional, el CISDER, académica de carrera titular A y representa desde el año 2007 del Cuerpo Académico Consolidado Estudios de Género, Educación y Juventud. Le vamos a dar la voz a la doctora Aurelia. Gracias, doctora. Bueno, querido público, ustedes están acostumbradas a trabajar en sábado, yo de otra manera, pero hoy sí me quise compartir con grandes amigas la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, pues el día de hoy inicialmente quiero felicitar a las autoras por el esfuerzo académico y seguramente personal que han colocado en esta obra, porque lo personal es político. Agradezco la invitación para poder presentarla y espero estimular entre ustedes su curiosidad para adquirirla, leerla, citarla y compartir sobre todo con otras personas interesadas en el tema del que es objeto de estudio, la convivencia escolar. Esta autoría conjunta de Elsa Carrasco Lozano y Adriana Carro Olvera me encuentro bastante fascinante en términos que es, yo diría, muy didáctico. Más en estos días en donde acostumbrarse a leer libros es cada vez más difícil y lo que menos quieren es tener un libro tan mucho, que no diga tanto mucho. Me parece que el libro, hay algo importante que yo encuentro que son las variadas alternativas para caminar en los centros educativos, cualquiera que estos sean, con mucha armonía y paz, mediante el recorrido que las autoras hacen a las estrategias que se están implementando para una mejor convivencia en las escuelas. A través de este recorrido, las autoras darán cuenta de lo fundamental que resulta para ello contar con un interés estructural, institucional, fundamental. De modo organizado, ellas parten de una exposición a los marcos normativos internacionales y nacionales que protegen uno de los derechos humanos indispensables, la educación en paz y convivencia armónica, el derecho a la no violencia. El capítulo uno versa precisamente acerca de esto y junto con el capítulo dos, que se ancla en los elementos teóricos centrales, se anudan para la comprensión de cuál es la regulación en materia de violencia y convivencia escolar y qué importancia contiene la conceptualización. Me parece que ambos instrumentos, es decir, lo normativo y lo teórico, deben ser reaprendidos en la práctica docente y en los mecanismos institucionales de tales centros educativos. El esfuerzo de síntesis de las autoras en estos dos primeros capítulos debe valorarse, especialmente por quienes comienzan la búsqueda de un tema problema de investigación. En estos podemos encontrar toda la plataforma internacional que fundamentan el derecho a la no violencia y a una convivencia sana para las y los educandos. Pero yo diría también para todos los agentes que se encuentran en los centros educativos. Pero incluso también aquellos que hacen la práctica cotidiana laboral de enseñar en el aula y en sus contornos y en los distintos inmediatos educativos tendrían que refugiarse en estos fundamentos. De igual modo, la capacidad sintética de Carrasco y Carro se distinguen en los referentes teóricos que conducen este trabajo. Violencia y acoso escolar, enfoque de equidad de género, inclusión y exclusión son, entre otros conceptos, guías centrales para la interpretación de lo encontrado en el trabajo de campo. La orientación metodológica de la investigación que se traduce en el libro, en el capítulo tercero, clarifica la ruta trazada por estas investigadoras. La mirada cualitativa se privilegia en este libro. Mediante la narrativa o el testimonio se nos permite al grupo lector distinguir la complejidad del fenómeno estudiado, la convivencia escolar. Parte, como bien lo matizan las autoras, de la comprensión para proponer caminos menos ásperos en busca de generar entornos libres de violencia, más que querer generalizar la problemática, lo que facilita la identificación particular de las experiencias institucionales, es decir, lo que ocurre en la escuela. Un asunto importante es el procedimiento metodológico que siguió esta investigación. Es precisamente una de las acciones que se aplican en la etapa 1. El apoyo de personal directivo para compartir las estrategias e iniciativas que los centros educativos están implementando para contrarrestar la violencia escolar y favorecer la convivencia sana y justa. Creo que los apoyos en la detección de problemáticas como la que este libro trata deben contar con voluntad política para resarcir los daños producidos, pues velar o negar que un problema existe no conduce al establecimiento de acciones de gran envergadura. De igual modo, resultó favorecedora la respuesta dada por el personal directivo y profesorado de las escuelas para hacer llegar las variadas estrategias respecto a los asuntos que las autoras describen en la página 72 y 73 que enuncio de manera general. Prácticas educativas para diagnosticar la violencia y la organización de la convivencia escolar. Estrategias para promover la igualdad de género. Acciones para erradicar todas las formas de discriminación. Materiales a los que el profesorado recurre para hacer frente a ambientes adversos. Estrategias pedagógicas y entre otras que ellas definen en la etapa 2. y una última etapa que permitió una sistematización de los hallazgos encontrados mediante categorías o dimensiones que permitieron, en opinión de las autoras, la identificación de las acciones que en los centros educativos se realizan en cada dimensión. El estudio se centra en tres niveles de educación básica de estudiantado inscrito durante el ciclo escolar 2016-2017 y en cinco ejes o preguntas orientadoras que lo sostuvieron. La primera, las experiencias que aplica el profesorado para mejorar la convivencia escolar. La segunda, la infraestructura con la que cuentan tanto recursos físicos como humanos. Tercera, los problemas que atienden en los centros educativos. Cuarta, los resultados reportados por el profesorado. Y cinco, las omisiones o asuntos que ellos y ellas no identifican para disminuir la violencia. Se recibieron 89 experiencias. En opinión de las autoras, se entiende por experiencia todas aquellas acciones y estrategias prácticas que en las escuelas del estado de Tlaxcala se realizan para disminuir todas las formas de violencia, para fomentar la equidad y promover una convivencia. Página 78. Ellas utilizaron como instrumento de investigación a la técnica documental, recuperando escritos mediante informes y narrativas que apoyaron la comprensión del objeto de estudio. La organización de los resultados en dimensiones permitió distinguir las diferencias y similitudes entre cada una de ellas. Las dimensiones de análisis fueron nueve. Fueron diez. Prácticas educativas para diagnosticar la violencia y la organización de la convivencia. Estrategias para promover la igualdad de género entre niños, niñas y adolescentes. Acciones para erradicar todas las formas de discriminación hacia las mujeres y niñas. Prácticas para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Uso de materiales y herramientas didácticas para favorecer una mejor convivencia. Estrategias orientadas a la resolución pacífica de los conflictos escolares. Herramientas pedagógicas para la convivencia escolar. Desarrollo de acuerdos de convivencia y o reglamentos escolares y aúlicos. Implementación y aplicación de protocolos preventivos y modelos y propuestos de intervención. Cada una de estas estrategias educativas fueron útiles para diagnosticar la violencia y la organización de la convivencia escolar que fueron bien resumidas en un cuadro. Más bien fueron tres cuadros que contienen el nombre de la experiencia, la descripción, el objetivo, el ámbito de implementación, las herramientas pedagógicas y los resultados. De este modo, me parece que las autoras nos facilitan la comprensión de los escenarios educativos y la puesta en marcha de determinadas acciones. En concreto, nos sintetizan el trabajo de la práctica docente. Por eso mi insistencia en pensar que es un libro bastante útil en materia de aplicación de política pública. Solo quiero, por ejemplificar algunos de los casos, porque son nueve, son diez dimensiones que me parece bastante enceso y eso obligaría a que ustedes ya no quieran comprar el libro. Entonces, voy a hablar solamente de algunas. Por ejemplo, la primera que denominan dimensión una, prácticas educativas para diagnosticar la violencia y la organización de la convivencia. Aquí se describen cuatro estrategias o cuatro prácticas. La primera describe las situaciones problemas que definen a una estrategia para mejorar las relaciones y la convivencia, recurriendo al uso de ciertas herramientas lúdicas y pedagógicas, tal como los juegos. Vamos a ser amigos, nosotros podemos ser amigos y libreta viajera. Con lo que se logró disminuir la violencia, pero sobre todo, concientizar al estudiantado de lo importante que tiene mejorar las relaciones y el aprendizaje. Dos, reducir la exclusión mediante la experiencia denominada mochila viajera, donde se trató de buscar la convivencia no solo en el contexto escolar, sino con la familia. De acuerdo a los datos, 75% de padres y madres de familia modificaron su percepción de la realidad. Sin embargo, hay diferencias entre los efectos producidos con los padres-madres distintas a los que contienen el estudiantado. Tercera, aquí se aplicó la estrategia Unidos por una Vida sin Violencia. Preferentemente fue aplicada en el nivel secundario, cuyo propósito fue desarrollar conciencia acerca de la importancia de una convivencia sana. Derivado de esta, se generó un documento denominado Recomendaciones para ayudar a sus hijos e hijas. De igual modo, la estrategia Integración de Padres de Familia, alumnos y personal docente, permitió generar convivencia sana. Y la experiencia, fortalecemos nuestros valores a través de la lectura de historietas, trípticos y carteles, lograron el objetivo de mejorar la convivencia. La dimensión dos, por ejemplo, estrategias para promover la igualdad de género en las escuelas entre niñas, niños y adolescentes, fue enfocada principalmente en tres aspectos para favorecerla. Disminuir la discriminación, mejorar la convivencia e involucrar a padres-madres de familia. La primera fue ampliamente trabajada en preescolar, lo cual nos habla de la necesidad de este nivel educativo de poder favorecer la igualdad de género, dando las mismas oportunidades de participación dentro y fuera del aula. En la estrategia dos, se trabajó con perspectiva de género a través de valores. Se usó la estrategia también Atención al Género en la práctica, donde se crearon condiciones para potenciar los aprendizajes. Los resultados indican que las y los adolescentes asumen más compromiso hacia el respeto de la diversidad, son más reflexivos y tolerantes. En la estrategia tres, se destaca la importancia de involucrar al 100% a padres y madres de familia. Los resultados indican acciones positivas. Indicó también que esta estrategia se valió del enfoque de los derechos humanos y buscó que niños y niñas de edades tempranas participaran. Hasta aquí voy a dejar los ejemplos. Como les decía, son 10 dimensiones con las estrategias y las acciones y los logros que se encontraron. Lo que quisiera dejar hasta este momento en la exposición, queriendo sobre todo que ustedes recurran a la revisión y la consulta de este texto, que estoy bastante segura les ayudará en su práctica docente y en la vida diaria de investigación y en la toma de decisiones. Finalmente, lo que quiero mencionar es que cualquier acción que fomente el respeto a la vida humana debe ser reconocido. Lo que las autoras han plasmado en esta obra contribuye a visibilizar la labor docente y la importancia que en términos de política pública requiere la cuestión de la convivencia escolar desde una perspectiva de género, especialmente cuando estas estrategias experiencias visibilizan la necesidad de compromisos institucionales, quienes toman decisiones, profesionales, el profesorado, el estudiantado en los tres niveles educativos que se trabajaron y especialmente la familia. Porque la violencia en las escuelas es un problema que se ancla en procesos de socialización y sociabilidad, donde niños y niñas y adolescentes, sin importar el género, están reproduciendo y en muchas ocasiones de modo equivocado a los principios de los derechos humanos y de la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias, doctora Aurelia. A continuación, le vamos a pedir al doctor Felipe Hernández Hernández que comente este libro. Déjenme dejarles antes de darle la voz, de darles un breve resumen de su currículum. El doctor Felipe Hernández Hernández es doctor en ciencias administrativas y maestro en administración educativa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene una especialidad en administración de la educación por, y aquí me va a perdonar el doctor si lo puedo pronunciar bien, porque es una escuela en Japón, así que, es administración de la educación por la Fukuoka Kyoiku Daigaku. Es líder del cuerpo académico consolidado de gestión y políticas educativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala del postgrado en educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI Nivel 1, CONACYD, y cuenta con el reconocimiento del perfil deseable PRODEP, socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE y del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Sus líneas de investigación principales son aquellas que desarrolla sobre políticas educativas, formación docente y gestión escolar. El doctor Felipe se ha desempeñado como autor, coautor y coordinador de libros como docencia, dirección y gestión, los retos de las instituciones educativas, implicaciones de la política educativa en educación superior. Y, en otro libro, miradas teóricas y empíricas, educación básica, referentes teóricos y empíricos para su comprensión. Aproximaciones teóricas a los modelos educativos y a la cultura escolar, entre otros libros. Ha publicado artículos indexados en las revistas de educación inclusiva ya en España, Nova Ciencia en la Universidad de La Salle, Bajío, Educación y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, y ha participado como conferencista en diferentes foros regionales, nacionales e internacionales. Le pedimos al doctor Felipe que nos… Paso el micrófono. Muchas gracias. Con el permiso de todos ustedes. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento y agradecer al posgrado en educación, a la doctora Mariela Jiménez y al doctor Ángel Díaz Barriga, por la organización de este foro denominado Aportes del Posgrado en Educación ante los Desafíos de la Violencia y Género, evento que se enmarca en la iniciativa universitaria para reflexionar, orientar y actuar ante uno de los problemas de mayor impacto social, la violencia y, especialmente, la violencia por razones de género. También quiero hacer un reconocimiento y felicitar a las doctoras Elsa Carrasco Lozano y Adriana Carro Olvera, autoras de este libro, Educación, Violencia y Género, una mirada a la experiencia desde la convivencia en las escuelas, quienes con la seriedad y profesionalismo que las caracteriza han dedicado su tiempo y su experiencia a este importante texto, que también debo mencionar, es producto de una investigación subvencionada por el Fondo Sectorial CEP CONACYL y que es publicado por esta importante editorial, Editorial GERISA. Muchas felicidades, doctoras. Usualmente, cuando se asiste a la presentación de un libro o cuando se recomienda la lectura de un libro para que otros lo lea, quien nos escucha se puede hacer las siguientes preguntas. ¿Y por qué debo leer este libro? ¿En qué me va a servir? Y ya después, si lo convencimos con esas, dirá, ¿y de qué trata el libro? ¿Verdad? Voy a ejemplificar, por ejemplo, cuando alguien ve una película que le gustó mucho y encuentra otra persona y le dice, ve a ver esta película y le empiezan a practicar toda la película que después dice, pues ya ni la voy a ver. ¿Ya para qué? ¿Verdad? Pero también a la inversa, cuando le dicen, está pero muy buena esta película. ¿De qué trata? Ve a verla. Pues a lo mejor ni siquiera tuvo un granito de una pizca de curiosidad y entonces, pues probablemente no la vaya a ver. La doctora Aurelia, que ha hecho favor de hacer sus comentarios, también ha dejado esa pizca de curiosidad, que espero que también yo pueda hacer lo mismo para motivar la lectura de este texto. Pero antes de contestar a estas tres preguntas, iniciaré con unos comentarios, con los comentarios siguientes. Diversas entidades públicas y privadas han realizado diferentes mediciones que describen a México como un país sin paz, sin seguridad, sin justicia y sin confianza en el aparato de justicia. El índice de paz global 2019, que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia, lo publica el Instituto para la Economía y la Paz, señala que la Paz tiene relación con tres elementos, el nivel de ingresos de la población, el nivel educativo y el nivel de integración que tenga cada región o cada país. Este índice de paz global califica a México como un país peligroso, lo que lo ubica en la posición 140 de un total de 163 países analizados y lo coloca a la altura de países, de estados con menores índices de desarrollo o que viven conflictos o serias crisis humanitarias, como son Camerún, Irán, India o Palestina. En el caso de Latinoamérica, o de América, continente americano, lo sitúa como el tercer país menos pacífico, apenas por debajo de Colombia y de Venezuela, que ocupan el lugar 143 y 144. Sin embargo, como luego decimos los mayores, bueno yo no soy tan mayor creo, pero dicen las personas adultas, las cosas no siempre fueron así. En el año, este mismo índice señala que en el año 2008, cuando hicieron la primera medición, México estaba en el lugar 88, es decir, a la mitad de la tabla, de los 162 países. Hace 10 años para acá, se han deteriorado nuestras condiciones sociales. Por otro lado, la encuesta del proyecto de opinión pública de América Latina 2019, que realiza el barómetro de las Américas, en relación con los principales problemas nacionales, hizo una indagación con ciudadanos mexicanos, señala que la preocupación de los mexicanos pasó, por la seguridad, pasó del 21.4% que tenía en el año 2016, al 52% en el 2019. Es decir, que en el 2016, los mexicanos a la seguridad, le dábamos una importancia menor, lo más importante era la economía, tenía un porcentaje de alrededor del 46%, la seguridad solo el 21%. Pero el año pasado, las cosas cambiaron, se invirtieron, y ahora el problema de seguridad, alcanza en los mexicanos al 52%. Pero fíjense ustedes, pero también resalta este estudio, que el 32.9% de los encuestados, afirman que han sido víctimas de algún acto delictivo. E incluso, lo más grave, y sobre todo por la vida que luego tenemos en provincia, el 55.6% señala que su mismo barrio es inseguro. Es decir, el contexto más inmediato, donde usualmente uno se sentiría más tranquilo, también demanda, señala, perdón, que es inseguro. En contraparte, solo el 12.6% confía en que si fuera víctima de un robo o asalto, el sistema judicial podría castigar al culpable. Muchas veces, y desafortunadamente quienes a veces hemos tenido una situación de este tipo, preferimos no denunciar, porque no confiamos en el sistema judicial de México. Bueno, estos son los comentarios. Esta obra, sin tener como propósito hacer una evaluación de una de las políticas educativas de mayor importancia social y educativa, sí retratan algunos aspectos de su implementación. Primero diremos esto. Una política pública se puede entender como el conjunto de decisiones gubernamentales que buscan modificar uno o varios componentes de un sistema y la relación entre ellos con el propósito de producir cambios o nuevos equilibrios en el sistema. También lo definen como el curso de acción tendiente a la solución de problemas públicos definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales. En el caso de la educación, como las acciones de gobierno, son las acciones de gobierno sobre los sujetos o las instituciones educativas, es decir, los profesores, los directivos, los estudiantes, etc. En suma, las políticas públicas son las líneas de acción que las autoridades emprenden en un ámbito específico de la vida pública. El análisis de las políticas públicas tiene una gran relevancia, porque como menciona Benjamín Revuelta, se creía que tomada una decisión, esta sería implementada logrando un resultado similar a aquel que se planteó. Es decir, los planificadores decían, vamos a llevar a cabo este proyecto, estos objetivos, y exactamente eso iba a ocurrir. Pero la realidad es la realidad, ¿verdad? En 1994, quienes recuerdan, los jóvenes probablemente no, cuando México ingresa a la OCDE, dijeron, pues ya somos de primer mundo. ¿Por qué? Pues por decreto. Porque dijeron, México ingresa a la OCDE, pues ya estamos igualitos que Francia, bueno, España, excepto con el coronavirus, estamos iguales que los demás países, porque ya estamos en el primer mundo. Pero la realidad es la realidad. Los cambios no se dan por decreto. Las políticas públicas deban un tránsito de diseño, implementación, evaluación, y luego revisión nuevamente, ¿verdad? Por eso este libro tiene también esa virtud. Bueno, y otro comentario que haríamos que ya parecería un poco excesivo, pero lo diré, el presidente de México, López Obrador, hace poco, la semana pasada, el lunes si no me equivoco, se dijo, en mi gobierno ya no va a haber feminicidios. Eso esperamos, ¿verdad? Pero, ¿qué políticas ha implementado para que se logre eso? ¿Qué acciones han determinado, y sobre todo también lo veremos aquí en el libro, qué recursos han destinado para que se puedan solucionar esos problemas a partir de políticas públicas? No como dijo recientemente, ya será el último comentario que haga del presidente, porque si no me puede, no sé qué pasa. Pero dijo, a partir del coronavirus, en esta ocasión ya no va a haber ocurrencias. Vamos a acudir con los científicos y los expertos. Quiero decir que antes sí hubo ocurrencias, ¿no? Ahorita ya no va a haber ocurrencias. Bueno, ahí aquí acabo con todos esos comentarios. La violencia ocurre desafortunadamente en todos los ámbitos de la sociedad. Las escuelas no son la excepción. La violencia tiene múltiples rostros y se hace presente en los distintos niveles educativos. Voy a leer estos ejemplos a riesgo de que ustedes conozcan más, o también de que ni serían necesarios, pero no lo voy a hacer. Hace algunos meses, un estudiante de primer grado de una secundaria ubicada en Apisaco fue hospitalizado y sometido a urgencia a una cirugía después de ser golpeado brutalmente por parte de al menos ocho de sus compañeros en el interior de la escuela. En Colima, un niño de cinco años fue atacado por sus compañeros de salón y terminó con las costellas rotas, daños en la tráquea y perforación de un pulmón. En Calpulalpan, un alumno de trece años de una secundaria técnica apuñaló al menos siete veces a su maestra después de que la docente lo expulsara del plantel por llevar armas punzocortantes. Eso ocurre en las escuelas. Esos son datos de hace un año o año y medio. Pero ustedes que son muy atentos a la prensa, recientemente se ha dado a conocer que en Tepeyacu, un maestro de primaria, es acusado de presunto acoso sexual y amenazar de muerte a sus alumnos. Otro desafortunado caso en Serpatepec, donde el maestro es acusado de presunta violación a una estudiante de ocho años y una maestra por maltrato a una menor. Estos sitios son graves, pero son sobre todo una llamada de atención para las instituciones formadoras de docentes y para los actores educativos y desde luego también para las autoridades. Y es en este contexto nacional, internacional, nacional y regional donde las autoras han realizado su estudio para analizar una de las políticas públicas que en los últimos años ha crecido en el interés de la sociedad y de todos los niveles. Libro, educación, violencia y género, una mirada a la experiencia desde la convivencia en las escuelas presenta los resultados de una investigación de tipo cualitativo que se realizó bajo el enfoque de la investigación-acción. El texto muestra algunas de las múltiples aristas de una política pública implementada para atender los conflictos relacionados con la convivencia escolar. El texto está organizado en cinco capítulos. Los dos primeros reflejan, por un lado, el interés de la sociedad por establecer, adecuar o implementar diversas normas de carácter internacional y nacional para mejorar la convivencia en los centros escolares. Y por otro, el interés de los académicos y especialistas para explicar, entender y corregir conductas que afectan a la sociedad en su conjunto. No me voy a tener mucho. La doctora Aurelia ya hizo comentarios más amplios en estos aspectos. Solamente diré que, respecto al primer capítulo, las autoras hacen un recuento de las principales disposiciones internacionales, como está la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, y así sucesivamente. En el plano nacional, resaltan la adecuación de diversas normas y la creación de otras con este mismo propósito, entre las que se encuentran las reformas del artículo tercero constitucional a la Ley General de Educación, la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por señalar algunas. En el ámbito específico, en el ámbito de la educación, también resaltan programas como el Programa Sectorial de Educación Básica, el Acuerdo 717 para el Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión Escolar y el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Este recuento nacional e internacional muestra la larga lucha por abatir los rezagos en educación, salud, equidad de género, bienestar social, protección y oportunidades de empleo. Además, de manera implícita o explícita, estas disposiciones reconocen la importancia de la educación para disminuir las inequidades, dicen las autoras, mientras las personas tengan acceso a sistemas educativos de calidad, habrá posibilidades de diseñar una vida fuera de la pobreza, reducir las desigualdades, alcanzar la igualdad de género y la conformación de ciudades, de sociedades más justas y pacíficas. A partir del punto de vista de los especialistas, las autoras también buscan visibilizar las manifestaciones de violencia en los diversos ámbitos de la vida social. Señalan, en el caso de las escuelas, que esto ocurre en sus instalaciones, en sus alrededores y en las actividades extracurriculares. Y también explican que los factores que la propician, es decir, que propician la violencia escolar, tienen que ver con la cultura, el nivel socioeconómico, la vida familiar de los estudiantes, el entorno externo de la escuela. Es decir, el problema es más allá del aula, pero también tiene que ver con lo que los docentes hacemos dentro de la escuela. Esta parte me recuerda hace pocos días, una maestra joven, una maestra que da clases en una escuela, les pidió a sus alumnos que hicieran una exposición, y pasa uno de sus alumnos al frente, y empieza a hablar, y dice muchas groserías, que por respeto al público no las puedo repetir aquí. Y entonces la maestra se enoja y le dice, fuera, y nos vemos hasta el extraordinario. Y entonces luego preguntamos, ¿esa fue la solución? En razón de lo que ahorita estamos comentando. Pero también en una investigación que hicieron las doctoras, yo retomé una anécdota que ellas relatan en uno de sus textos, y dice lo siguiente, que ocurrió en una escuela. En los recreos teníamos una brigada de niños, pero ya la suspendimos, porque los guardias, es decir, los niños, caían en agredir a los otros. En un principio, sí, como que funcionaba, pero unos niños se tomaban muy en serio su papel, y ya querían ponerles castigos. Entonces ya llegó el momento en el que se nos salió de control. ¿Verdad? Bueno, una contribución especialmente relevante de esta obra es su aportación para la comprensión del enfoque de equidad de género. Respecto a este concepto, señalan las autoras, que es uno de los paradigmas que se ha venido construyendo a lo largo de todos estos movimientos por la igualdad y la equidad, y que ha transitado por distintos enfoques. Inicialmente, se expresó para referirse a los temas de opresión e intimidación que han vivido por siglos las mujeres, aunque en sentido estricto, la palabra género no se refiere solo a las mujeres. La variable género, el factor género, dicen las autoras, ha sido entendido como mujer. De tal manera, de lo que trata de explicar la perspectiva de género, son las maneras en las que se construyen socialmente las relaciones de hombres y mujeres. Las doctoras Adriana Carro y Elsa Carrasco denuncian coincidentes con Marta Martínez, que recientemente publicó en el periódico Reforma, que las mujeres se sienten más inseguras, que los espacios escolares se han convertido en espacios cada vez más violentos para ellas, que los principales agresores son los compañeros de escuela, compañeras y los profesores, y en menor medida también las maestras, los trabajadores del plantel y los directores. En este contexto, voy a resaltar de manera muy especial el subcapítulo 6 de esta obra, donde proponen una serie de acciones para atender las distintas manifestaciones de violencia que ocurren en la escuela, ya los explicaba la doctora Aurelia con mayor amplitud, tales como prácticas para organizar la convivencia escolar, acciones para evitar las formas de discriminación o para la resolución pacífica de los conflictos. Respecto a este último, las autoras resaltan que se debe situar el conflicto como una oportunidad para fortalecer la convivencia y no como una amenaza que deteriore las relaciones interpersonales, ya que el conflicto es un fenómeno necesario para el crecimiento y desarrollo, tanto individual como social. Y nuevamente comentaré una anécdota de otro de sus escritos de las doctoras. Dice una maestra, hay un compañerito que a veces molesta a sus compañeros y con él es con quien tengo problemas, porque es impulsivo, no puede controlar sus emociones, ya hemos estado trabajando con él y con su mamá, cuando lo veo alterado lo dejo afuera, le digo, te veo mal, mejor cuando te tranquilices entras, porque si lo dejo entrar es capaz de desquitarse con quien sea, porque no con quien se la hizo, sino quien se la pague y se desquita con el primero que se la atraviesa, es con el único que tengo un poco de problema. Cuando vemos estas anécdotas y las otras que he mencionado, bueno, creo que los profesores están diciéndonos, necesitamos ayuda, ¿verdad? En los capítulos 3 y 4, ya de manera, el aspecto metodológico de la investigación, las autoras, perdón, señalan estos elementos que sustentan su investigación, el enfoque, la población de estudio, los instrumentos empleados y la interpretación de datos, así como los resultados obtenidos a partir de cada una de las dimensiones de análisis establecida. Al respecto, cabe rescatar la amplitud del estudio, ya que incluye experiencias de casi 90 escuelas de educación básica concentrados a partir de informes que cada una de las escuelas entregó bajo la solicitud de compartir iniciativas, estrategias o métodos implementados en sus escuelas y que fueron registrados en la ruta de mejora escolar con el propósito de lograr una convivencia escolar. De manera especial, esto quiere decir que lo que ellas están presentando son las experiencias de los maestros en sus escuelas que han implementado para tratar de mejorar las condiciones de convivencia en sus escuelas. Resalto, y ellas también lo comentan, que si bien le pidieron a todas las escuelas de educación básica, quienes participaron más, con el 32% de informes, fueron las escuelas o docentes de preescolar, 30% los de secundaria y solamente el 3% de primarias. Es decir, casi los maestros de primaria no entregaron ningún informe. Podríamos pensar no están haciendo nada. Podríamos pensar por qué no están haciendo nada o por qué no tuvieron confianza en entregar lo que están haciendo. Bueno, podrían surgir muchas dudas, muchas preguntas y también podríamos hacer muchos ejercicios al respecto. Esta aportación es particularmente relevante porque resalta los esfuerzos de los docentes y directivos por atender esta problemática. El texto destierra esta idea de que no se hace nada en las escuelas o de que las experiencias solo aluden a ejercicios teóricos ajenos a la realidad o bien de que quienes las proponen no saben y no conocen el ámbito escolar o también de que no hay donde consultar para atender estos casos. De tal manera que si en un momento dado alguien yo quiero tener una idea cómo atender determinados problemas de este tipo puedo recurrir a esta obra. Sin embargo he de señalar como también ellas lo dicen se tienen que intensificar estos esfuerzos formativos y autoformativos porque a pesar de lo que se ha hecho para generar ambientes favorables para la convivencia escolar y el aprendizaje armónico el problema de exclusión discriminación y violencia sigue presente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala en un estudio reciente realizado en planteles de educación básica identificó que más del 87% de los alumnos encuestados reconoció que han sufrido o conocido algún caso de bullying en sus escuelas. El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que promedio atiende dos víctimas por mes por esta problemática. A nivel nacional el INEE destacó que por lo menos un tercio de los alumnos de escuelas de nivel básico y medio superior aseguran también haber sido víctimas de algún tipo de violencia lo cual dificulta que adquieran los conocimientos dentro del aula. En esta narrativa y en toda la que el libro tiene se descubre la problemática escolar que va desde la organización escolar la formación docente y la implementación de programas institucionales hasta la vinculación con la comunidad y con los padres de familia. Este texto entonces se puede ver también como un llamado desde la academia desde la escuela desde los alumnos desde los maestros desde la familia para revisar lo que está ocurriendo en los centros escolares. Este llamado es sobre todo para evitar como menciona la doctora Adriana Carro y la doctora Elsa Carrasco evitar la normalización del fenómeno de la violencia y de que se perciba como algo cotidiano que simplemente está ocurriendo para evitar pensar y decir así son las cosas ya me acostumbré me tengo que aguantar no se puede hacer nada el problema sigue siendo grave. Bueno, ya para cerrar en cuanto a las preguntas iniciadas plantealmente al recomendar su lectura yo daré una respuesta a estas tres pero empezaré por la última la tercera ¿de qué trata este libro? aunque ahorita ustedes ya lo escucharon algo de la doctora Aurelia y de su servidor es un reporte parcial de una investigación con enfoque cualitativo que recupera la experiencia de los docentes y directivos de educación básica en la búsqueda de mejorar la convivencia escolar entendida como una condición sine qua non es imposible el aprendizaje de los estudiantes contribuye a la comprensión del fenómeno a partir del recuento de las normas y disposiciones internacionales y nacionales en la materia y de un análisis conceptual para entender comprender explicar y erradicar conductas que deterioran las relaciones entre las personas especialmente en los centros escolares la segunda pregunta ¿en qué me va a servir? el libro les dará ideas de cómo atender las diversas manifestaciones de violencia en las escuelas les va a permitir realizar un análisis más objetivo de la realidad y va a complementar su formación como especialistas en educación sobre uno de los fenómenos de mayor complejidad que a veces se esconde bajo el disfraz del rigor académico el orden y la disciplina y preserva inequidades desigualdades y limita el desarrollo humano armónico y la primera pregunta que planteé ¿por qué debo leer este libro? yo diría si me permite porque aquí encontrarás respuestas a las preguntas que te has hecho para entender la compleja relación entre educación violencia y género o también para que surjan nuevas interrogantes que detonen la búsqueda de alternativas para atender este problema porque las cosas no tienen que seguir siendo así porque pueden ser diferentes y uno como licenciado maestro o doctor en educación está obligado a desaprender y reaprender para tener un mejor desempeño profesional y contribuir verdaderamente a tener una educación de calidad basada en el respeto entre las personas la importancia del texto es innegable su aportación al conocimiento del tema de convivencia escolar y la mediación del conflicto y sobre todo la descripción de estrategias concretas para atender y resolver esta problemática sin embargo las doctoras autoras de este libro también han señalado que las buenas prácticas permiten consolidarse cuando los propios protagonistas la empoderan y no necesariamente mediante una intervención externa si acaso solo para encaminarlos es decir dicen que lo hagamos por obligación probablemente no tenga los efectos esperados y mucho menos lo interiorecimos las personas interiorizamos las personas es decir dicen las autoras la mejor manera de garantizar la implementación de una política pública es que los actores educativos hagan suyas las estrategias y tengan la capacidad de ponerlas en marcha porque en el contexto en el que nos encontramos no parece que las reformas ni los programas implementados sean suficientes para cambiar esta realidad por tanto es fundamental construir las capacidades necesarias en todos los niveles del sistema educativo capacitar a los principales actores escolares maestros directores autoridades educativas involucrar a los padres de familia y a las autoridades porque como afirma en otro texto la doctora Adriana Carro la mejor alternativa para evitar las antisociales y los delitos es evitar que aparezca y se reproduzca ¿verdad? y este propósito todos podemos y debemos intervenir muchas felicidades a las autoras y muchas felicidades también a posgrado en educación muchas gracias muchísimas gracias doctor Felipe Hernández Hernández le voy a pedir a una de las autoras le voy a pedir Elsa Eugenia Carrasco que por favor nos dé un comentario sobre el libro pero antes déjenme decirles que la doctora Elsa Eugenia Carrasco Lozano es doctora y maestra en desarrollo regional por el colegio de Tlaxcala tiene estudios de maestría en ciencias sociales y licenciatura en educación por la universidad autónoma de Tlaxcala sus líneas de investigación son educación violencia y género en educación en educación básica ambiente género y violencia en educación superior y competencias digitales y TIC la doctora Elsa Eugenia Carrasco es investigadora nacional nivel 1 del CONACYD tiene un perfil deseable de PRODEP y miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa el COMIA también forma parte de la Red Iberoamericana de Educación Positiva e Inclusiva de Andalucía en España y es integrante del Cuerpo Académico Gestión y Políticas Educativas es autora también de artículos y capítulos del libro entre los que destacan violencia escolar y perspectivas de género en las escuelas de educación básica educación ambiental y perspectivas de género en el nuevo modelo humanista integrador teorías sobre violencia escolar y cultura de la paz la doctora Elsa Eugenia ha sido también dictaminadora de varias encomiendas del CONACYP como del Padrón Nacional de Postgrados como del Comité de Controlaría del PRODEP y del Derecho de Jesús para el Congreso con el CEN etcétera por favor doctora le doy la voz gracias muy buenas tardes a todas y a todos los y las que nos acompañan para concluir este día de esta jornada académica en la cual nos dio este espacio el posgrado y que ya bueno presentar este libro a la doctora Adriana y a mí pues ya no nos queda más que decir algo muy pequeño porque ya quienes nos antecedieron la doctora Aurelia y el doctor Felipe se encargaron de leerlo de manera muy minuciosa ya les platicaron a todas y a todas de qué trata este libro y como bien menciona la doctora Aurelia es un libro pequeño pero que a nosotras nos deja una gran satisfacción por el resultado que pudimos encontrar por las narrativas que nos compartieron de las escuelas de lo que están haciendo y sí aunque es las narrativas son sólo 89 casi 90 como dijo el doctor Felipe no obstante queremos decirlo decirles que para reducirlo como ahí se menciona en la metodología para reducir esa información a los cuadros y a las 10 dimensiones fue un trabajo muy arduo porque a pesar de que están ahí los cuadritos y el análisis cuantitativo y cualitativo la información fue muy robusta y la elección de la metodología para plasmarlo en un libro y en estos capítulos fue un trabajo bastante intenso de casi un año entonces yo nada más ya no les voy a decir las partes que integran el libro son cinco capítulos y más que nada más bien nos gustaría que lo adquirieran que lo leyera va a estar está ya aquí a la venta en la mesita del pasillo tiene un precio preferencial ya este libro se encuentra tanto en las librerías del fondo de cultura económica está también en Gandhi está también en el sótano a un precio bastante accesible pero aquí lo vamos a dejar a un precio todavía más accesible para que nos hagan ese favor de leerlo ya nuestros comentaristas se los resumieron bastante entonces yo nada más voy a leer esta parte que tenemos en la contraportada y que fue parte de lo que nos motivó a editar este libro de manera conjunta dice educación violencia y género una mirada a la experiencia desde la convivencia en las escuelas sitiando toda forma de convivencia pacífica y sana la violencia crece a tan grandes dimensiones que hoy día es un tema de grandes preocupaciones en el mundo el doctor Felipe nos dio datos bastante aterradores de lo que sucede en las escuelas y no solo en las escuelas sino en todos los espacios de la vida cotidiana pero una de las peores facetas que esta problemática está causando es el impacto que de manera injusta este fenómeno de la violencia provoca en las escuelas uno de los sectores más vulnerables ¿por qué? porque son nuestras niñas y nuestros niños los que están ahí nuestras adolescentes y nuestros adolescentes los obliga los excluye los estereotipa por motivos de etnia de género y de condiciones sociales y físicas diferentes e incluso los obliga a abandonar o desertar de sus estudios los niveles de deserción en las escuelas todavía siguen siendo muy altos la doctora Adriana quien tiene mucho contacto en educación básica nos puede quizá ampliar esa información del nivel de deserción que hay en las escuelas de educación básica y muchos de esos eventos desafortunados pues ocurren por situaciones de violencia o de bullying mejor conocido en las escuelas entonces efectivamente van a encontrar en este libro esa narrativa de las prácticas que maestros y maestras están aplicando seguramente ahora ya están aplicando más si hubo una respuesta digamos un poco reducida nos llamó la atención que en las escuelas y comunidades es en las que más se está trabajando para reducir la violencia para mejorar la convivencia para reducir la desigualdad de género pero también en los niveles de preescolar también con los niños y con las niñas de las escuelas de preescolar los maestros y las maestras están trabajando seguramente si hiciéramos una segunda edición del libro seguramente habría ya mejor mayor afluencia de información porque porque hoy día este es un tema que interesa a todas y a todos entonces pues bueno recomendarles por favor que lo compran y le regreso el micrófono a la doctora Alicia bueno ahora vamos a pedirle a la doctora Adriana Carrol Vera también que nos deje sus vivencias después de experimentar durante más de un año esta investigación la doctora Adriana es doctora en desarrollo regional por el colegio de Tlaxcala y maestra en administración educativa por la universidad autónoma de Tlaxcala es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 y cuenta con reconocimiento de perfil poder es integrante del cuerpo académico consolidado gestión y políticas educativas y socia del consejo mexicano de yo diría miembro del consejo mexicano de investigación educativa con MIA ha desarrollado investigaciones sobre la evaluación de impacto de diferentes programas y políticas en educación básica y proyectos del fondo sectorial CEP con ASIF colaboró con el banco mundial en el estudio de la evaluación de la gestión escolar y obtuvo el reconocimiento de la CEP y la UNICEF por sus participaciones en el seminario internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de niños niñas y adolescentes con el proyecto educar sin excluir una experiencia de investigación acción participativa en educación la doctora Diana es autora coautora y coordinadora de diversos libros entre los que destacan educación evaluación docencia y desarrollo aprendizajes y desaprendizajes desde la gestión escolar retos y tensiones de la evaluación en las escuelas públicas de Tlaxcala política educativa y convivencia escolar de la violencia a la mediación del conflicto de educación básica referentes teóricos y empíricos para su comprensión y la juventud en entornos de riesgo el círculo de la violencia escolar entre otros por favor doctora gracias gracias doctora Alicia bueno el libro no tiene realmente una dedicatoria en especial quiero hacerla este día para todos ustedes quiero dedicar el libro a pues a posgrado a los alumnos a los compañeros con quienes todos los días vamos intentando resolver un poco esto este complejo mundo como es el educativo agradecer ya lo había comentado al doctor Felipe al doctor Ángel y también a la doctora Mariela la oportunidad la oportunidad de presentar el libro y creo que esto se marca en un acontecimiento no es el coronavirus es el acontecimiento que estuvimos viviendo la semana pasada un movimiento histórico un movimiento que yo puedo decir esperanzador en México un movimiento que yo espero sigamos viviendo porque ya tiene un punto de partida y sabemos los que estamos acá y esperamos ver también esa llegada quiero agradecer a la doctora Aurelia por la lectura la motivación también para que el libro se adquiera al doctor Felipe por los datos la información agradecer precisamente esta esta presentación y comentarles que hace dos años precisamente en una fecha como esta platicaba con la doctora Elsa y le decía fuiste a la marcha del 8 de marzo y ella me dijo si fui pero éramos muy pocas faltamos muchas deberíamos de ser más el doctor Felipe explicaba que la cuestión de género no es exclusivamente hablar de una supremacía la femenina sino de hablar de una deuda histórica que se tiene porque esto es un enfoque también de racismo y de desigualdad hacia la condición de nosotras las mujeres entonces yo le he comentado a la doctora Elsa hagamos algo podemos contribuir cada quien desde una trinchera desde nuestra casa donde estemos podemos contribuir hagamos algo y esto es una pequeña contribución digo es una pequeña porque estoy segura que aquí quiero reconocer a la a la doctora Elsa trabaja mucho el tema de género que vamos a continuar vamos a continuar con este camino vamos a seguir trabajando con el tema y bueno pues aquí aquí está el libro quiero decir que en lo particular para mí es muy alentador que el día de hoy se presente estamos viviendo precisamente de manera muy ejemplar como las mujeres en días pasados tomamos iniciativa hay vitalidad esto nos permite animarnos animarnos y poder animar a otros sectores que también viven violencia e impunidad algo que la hacer a nuestro país y a la educación es esta violencia estructural en la que estamos inmersos todos y que llega a las escuelas y que llega a los maestros y que desafortunadamente para los niños es un factor de rezago de rezago escolar creo que hay una necesidad de cambio hay una necesidad de cambio tanto en el espacio público como en el privado hay cosas que cambiar desde la casa en nuestro trabajo en la calle en el transporte y por supuesto en las escuelas hay cosas que cambiar que nos permitan garantizar a todos una vida libre plena segura y sin miedo sin miedo por eso por ese derecho de paz que todos tenemos este desafío nos compromete porque para remover una cultura y construir otra es una participación colectiva tenemos con el 8 y el 9 de marzo un punto de reencuentro una causa común quienes nos quedamos ese día en casa algunas lloramos yo lloré fue un día que lloré reflexioné mucho hoy por lo pronto las mujeres estamos dando de alguna manera un mensaje un mensaje a nuestro país pero quiero decir cómo me siento siento que sopla en este momento una brisa fresca una brisa que huele a cambio a cambio de creencias les dedico este libro a todos ustedes muchas gracias por asistir el día de hoy gracias